2024 es un año marcado por los Juegos Olímpicos de París, a desarrollarse del 26 de julio al 11 de agosto. El nombre de Chiapas podría sonar fuerte de nueva cuenta en la principal competición del mundo deportivo, pues la alterista Aremi Fuentes Zavala buscará ganarse una plaza olímpica. En el caso de alterofilia y en mi caso en específico, aún quedan dos eventos, el continental y una copa del mundo. Para buscar, en mi caso, la plaza París. Estamos preparándonos. Realmente en las competencias pasadas sí tuve un poco de limitantes por la situación que me tuvieron que terminar quirúrgicamente, pero en diciembre cumplí un año después de mi cirugía, pues me dieron el alta completa para poder realizar otros ejercicios que me ayudarían a seguir ascendiendo mis marcas. Pues estamos conscientes de que aún quedan dos eventos, estamos poniéndole mucho empeño y dedicación a la preparación. Aremi, medallista olímpica en los pasados Juegos de Tokio, afina los detalles para participar en el Campeonato Panamericano de Mayores en Caracas, Venezuela, del 23 al 29 de febrero, por lo cual junto a su entrenador iniciaron preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Ciudad de México. Ahora es diferente, tengo dos eventos nada más para poder dar la marca y pues daré todo de mí para poder hacer realidad este sueño, ¿no? en busca de misión en los Juegos Olímpicos. Ahorita estoy a doble sesión, estoy entrando a doble sesión, ya ahora viajo para Ciudad de México, concentrarme con la selección mayor para lo del campamento previo al Campeonato Panamericano de la Especialidad, que va a ser en Caracas, y pues ya estaré incorporada en estos días ahí con la selección para seguir la preparación. Ahora cambié el sistema de clasificación, ahora clasifican las 10 primeras mejores del mundo, entonces pues ahí ahorita estamos entre todas tratando de dar la marca, ¿no? Más que nada en México tratar de dar la marca, y a nivel personal pues algunas que ya están en el top 10, es pues tratar de seguir superando, o sea, para que no la desplace, entonces es como unos juegos del hombre, entonces todas son rivales, no hay ahorita en específico, en mi caso, una rival fija. Aremi Fuentes, considerada la mejor atleta que ha dado Chiapas, agradeció el apoyo del pueblo chiapaneco, que ha seguido su carrera y que la ha apoyado en todo momento. Bueno, pues agradecerle a todos los chiapanecos y chiapanecas que siguen de cerca mi clasificación y me envían sus mejores libras. Pues decirles que también que la recibo con mucho gusto y pues aquí seguimos trabajando y buscando que ese sueño se pueda hacer realidad. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.